En esta mañana, amado hermano, ¡Aleluya! ¡Levanto mis manos para la gran espíritu! ¡Eh, eh, eh! ¡Lo bueno que has sido con ti! ¡Gracias, don Rey! ¡Bendido Jesús! ¡Oh! ¡Levanto mis manos para la gran espíritu! ¡Gracias, don Rey! ¡Bendido Jesús! ¡Gracias, Jesús! ¡Gracias, Jesús! ¡Gracias! Por él decirme Y gracias Dios te ha sido bien Dios te ha sido malo Yo te doy gracias Dios te ha sido bien Dios te ha sido malo 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 Has sido fiel, amado rey Has sido tan bueno Has sido tan fiel, precioso que tú Nunca, nunca, Cristo me ha deseado Has sido fiel en tu promesa Nunca, nunca, Cristo me ha deseado Has sido fiel, amado rey Oh, eres lo que soy El ha prometido Que me guardará De que el tiempo alegre Oh, eres lo que soy yo El ha prometido Que me guardará Y gracias te doy Dios te ha sido tan fiel Dios te ha sido tan bueno Y gracias te doy Señor Por la parte que tú me haces Y gracias te doy Señor Y gracias te doy Es por esto que gracias te doy Y gracias te doy Señor Y gracias te doy Señor Y gracias te doy Señor Y gracias te doy Pero mi Cristo me vuelve el dolor Y no fuera por el Señor ¿Qué haría yo? ¿Qué haría yo? Vamos iglesia, díganos, vamos Y no fuera por el Señor Quieres estar en el balcón Y no fuera por el Señor ¿Qué haría yo? ¿Qué haría yo? ¿Qué haría yo? Y no fuera por el Señor ¿Qué haría yo? En el cristal Si tuvieras ver Si tuvieras ver Si tuvieras Paciencia, mi hermano Eres de bailar Si tuvieras ver 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 Paciencia, mi hermano En realidad Cada día más Yo quiero más poder, yo quiero más poder Vamos Y cada día más Yo quiero más poder Yo quiero más poder, yo quiero más poder Sí, el dior es serio Ay, que adiremos cuando tú tienes Yo quiero más poder, yo quiero más poder Sí, el dior es serio Ay, que adiremos cuando tú tienes Yo quiero más poder, yo quiero más poder Yo quiero más poder, yo quiero más poder Yo quiero más poder, yo quiero más poder ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Yo quiero más poder, yo quiero más poder 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 Yo quiero más poder, yo quiero más poder